los diarios nacionales, mis amigos. Así que, vámonos inmediatamente a ver la pregunta del día. Vamos a ver si la colocamos en pantalla y ahí está. ¿Cómo valora usted los cinco primeros meses del gobierno de Luis Sabinader Corona? Háganos el feedback, 829-451-3381. Esa es la vía de comunicación. Pienso que ha tenido luces y sombras, más luces que sombras. Hay cosas que se han hecho que, bueno, hay una situación con el gobierno de Luis Sabinader y es que está amarrado indefectiblemente a las malas decisiones de Hipólito Mejía y su grupo. Esa decisión de Jaime Martínez le ganó mucha antipatía al gobierno. Jaime Marte Martínez, un hombre que tiene cosas que no ha explicado a este país y que probablemente morirá y no explicará. Pero todo el mundo sabe a qué se deben. Pero, nada, la lucha política, el equilibrio que debe haber en un partido que para él es más fácil nombrar a Marte Martínez en la posición que quiera Hipólito y no ponerse a pelear con la mitad del PRM y entonces crearse un estado de casi indivisión y además de ingobernabilidad. Mira, yo dije, yo dije hace un tiempo, cuando aún no había tomado posesión Luis Sabinader, que el handicap de él va a ser al año de él gobernar la facción de Hipólito Mejía y empezó antes de tomar la posesión. Sí, me acuerdo de esa expresión tuya. Porque ya estaba dando muestra a quién no quería que se le tocara porque salió molesto de reuniones y acuerdos de su propio partido a visitar el palacio. Bueno, señores, Sabinader se dirigió al país por sus cinco meses de gobierno. Aborda logros alcanzados. Pues ahí está la imagen, el presidente Luis Sabinader Corona volvió a dirigirse en la noche de ayer al país, esta vez para abordar los logros alcanzados en sus primeros cinco meses de gobierno. Su intervención se produjo a través de una especie de programa donde ciudadanos le hacían preguntas al mandatario sobre distintos temas, incluyendo turismo, educación, salud, infraestructura, corrupción y otros temas. Entre los temas tratados por el primer mandatario también, habló del aumento salarial de los policías y de las acciones que emprende el gobierno para combatir la corrupción. Al referirse a este tema, a la corrupción, indicó que el país ha avanzado décadas y que hoy el Ministerio Público no responde a intereses políticos porque el que la hace, la paga. En otra parte, llamó a la población a tener esperanzas en la recuperación del país tras las medidas sanitarias y económicas adoptadas frente al COVID-19. Dijo que el gobierno trabaja en muchos proyectos que al salir de la pandemia permitirán a la República volar más alto que nunca. En cuanto a las vacunas, recordó que el gobierno contrató 20 millones de vacunas. Eso han estado dando número inexacto. A lo loco. 20 millones de vacunas, de las cuales 10 millones son de AstraZeneca, o sea, la Universidad de Oxford, y 8 de Pfizer, 2 del Sistema de la Organización Mundial de la Salud OMS, entre otros temas de interés. Vamos a ver entonces, ahí están las imágenes de apoyo. En el video, no hay alguna de las preguntas hechas, parte del video no hay de las preguntas hechas por el público al presidente, no tenemos eso. Si no, continuamos, no hay ningún problema. Todo el que la vio, si no, esto está en YouTube, esta intervención del presidente. Adelante, Geryan. Miren, yo creo que el presidente no debió hablar anoche. Ajá. No, creo que no debió hablar anoche porque los presidentes buscan la atención. ¿Por qué hagan lucho? No, no, sino porque los presidentes siempre deben buscar la mayor atención, que el pueblo le preste atención a lo que está diciendo. Esa noche la gente estaba viendo el juego de pelota. Eso lo indica incluso el video de YouTube cuando tú entras, lo que tiene ahora es 3 mil y tanto de reproducciones, lo que significa que por lo menos en YouTube muy poca gente lo pudo ver. En la televisión, tú sabes que la mayoría del pueblo dominicano estaba viendo el... Entonces eso medio como que melló un poquitico el discurso del presidente. Él habló de economía, utilizó el mismo estilo que ha implementado de conversar con... Con la gente. Con personas, ¿verdad? Naturalmente son modelos con preguntas dirigidas. ¿Cómo lo eligen? No sé cómo lo eligen. Pero son personas, ¿verdad?, que le hacen preguntas abiertas al presidente. Y vemos que en lo que tiene que ver con la economía, él dijo que tenemos los niveles de reserva del Banco Central más alto de toda la historia, con unos 10 mil 700 millones de dólares. Casi 700 mil dominicanos admitió que habían casi 700 mil dominicanos en el programa FASE y que ya solamente quedan unos 65 mil o quedaban al 31 de diciembre, lo que significa que ya se ha ido mejorando la situación económica de esas personas. O el gobierno ha dejado de subsidiarlo. La tasa cero para siembra del sector agrícola, lo recordó anoche, la economía dice él que ha tomado, y esto es un detalle que hay que ponerle atención, 65 mil nuevos préstamos. Ahí él medio como que quiso... Hay que tomar en cuenta una cosa, el presidente anuncia esto y hay mucha gente que está cogiendo esos préstamos para otra cosa. Yo pienso que el Banco Agrícola, creo que a través del Banco Agrícola que se están dando, debe supervisar adecuadamente los préstamos. Mira, el presidente dijo también que entre octubre, noviembre y diciembre recaudamos más dinero a través, ¿verdad?, de los organismos recaudadores que el año pasado, eso es importante. Habló también de que va a implementar el programa Burocracia Cero, Gobierno Eficiente, que significa que la gente va a tener más accesibilidad, según él, a los estamentos del gobierno. Y dijo que en aduanas un furgón debe salir en unas 24 horas, esto como para agilizar lo que tiene que ver con la parte económica del país. Un detalle que él criticó del gobierno pasado y es que dijo él que los 100 mil millones de pesos que Danilo Medina anunció que le había dejado, dice él que no se lo dejaron y que sin embargo le dejaron una deuda por 25 mil millones de pesos. Con relación a la educación, habló de que la mitad de los liceos van a ser convertidos en politécnicos, creo que es una exageración del presidente porque difícilmente va a poder cumplir con eso, pero vamos a darle beneficio de la duda de los liceos. La mitad de los liceos de la República Dominicana convertirlo en politécnico. Él sabe lo que eso conlleva, convertir los liceos en politécnico. El año escolar... Aquí tenemos el liceo Manuel María Castillo. Eso no es politécnico, aquí hay un solo politécnico. Quieren hacerle creer a la gente que es politécnico y ahí tú vas y no hay nada. Nada. Ellos lo saben. Él dijo que el año escolar, fue una crítica del gobierno pasado también, no estaba listo, pero que ahora se van a comprar los equipos. Ahí le mintió al pueblo porque la mayoría, creo que ya un 98% de los maestros ya tiene equipos que estaban de la gestión pasada. Entonces, no puede el presidente, que yo les recomiendo que más que criticar, porque entonces cae en el juego de la mentira, que se enfoque en gobernar a futuro, presente y futuro, y que tiene que olvidarse necesariamente del pasado. Por otro lado, habló del COVID, dijo que han tenido que cerrar el país por un aumento de la positividad. Dice que la tasa de letalidad, y aquí mintió el presidente, otra vez, dice que la tasa de letalidad es de las menores de todos los países del mundo y de América Latina. ¿Y por qué yo digo que el presidente mintió? Porque la tasa de letalidad que se está sacando en la República Dominicana no se corresponde con los números reales. ¿Por qué los muertos no lo están contando? Y ya ustedes verán, en el día de hoy, ya se me acabó el tiempo, dice la Dirección Provincial de Duarte de Salud Pública que se va a cruzar, era ayer, vamos a ver si aparecen hoy, los datos de aquí con lo de la capital. Bien, Francis. Bueno, miren. O sea, que va a subir la cantidad de muertos. Todos sabemos que recibir un gobierno en estas condiciones, como lo ha tenido que recibir el presidente Luis Abinader, es de mucha paciencia por parte de quienes esperamos la redención del Estado y de sus fuentes primarias de producción, que está el empleo, está la industria, la empresa, viene el empleo, los bienes y servicios, entonces son una dinámica económica que son las que sostienen la sociedad y el Estado. Es decir, una combinación de todas ellas hace florecer. Pero en circunstancias como la que el 2020 nos cambió y que ha hecho que vivamos hoy en COVIDianidad, son aspectos que, en cierta forma, en el sentido de bienhacer, debe existir también, aunque no vamos a parar de exigir, la paciencia y la espera. Ahora, creo que ha sido bueno, el gobierno de Luis Abinader ha tenido que enfrentarse con un déficit, que no vamos a juzgar al gobierno pasado de tantas cosas que yo podría explicar aquí, porque también le correspondió iniciar la lucha contra una pandemia y donde se invirtió bastante dinero, lo único que no fue eficiente ese dinero, ni para la pandemia, ni para el país. Es decir, ni para contrarrestar, ni para garantizarnos que el gobierno que entrara, muy por el contrario, Danilo Medina, en un discurso propio de él, dijo que el gobierno siguiente, si no era él que gobernaba, se le iba a ser bastante difícil gobernar. Y viendo la rueda de prensa de lo que es la Comisión Económica de la Fuerza del Pueblo, hace un levantamiento y contrasta con lo que ha establecido el presidente, ya que, aunque hay esperanza, y lo vi al hijo de Felucho, ¿cómo se llama? Este joven muy dinámico. Ariel Jiménez. Ariel Jiménez. Que es esperanzador la vía futuro de 6% del crecimiento del Producto Interno Bruto. El Banco Central. Y en base al Banco Central, a los datos del Banco Central. Pero aquí todos debemos saber que lo que se está en juego es librar la batalla contra este mal que desconocemos y que a pesar de que tenemos proyecciones, según dio el presidente, de unas 10 millones de vacunas. 20. Parece que hay una equivocación. No, porque la dividió. Él dijo que son 20 millones de vacunas. 10 millones de AstraZeneca, 8 de Pfizer. Bueno, pero la que tenemos clara es que ya AstraZeneca está en programación de recibirse en la primera semana de marzo unas 400 mil. Porque parece ser que vamos a recibir 212 entonces. Pero mira qué pasa. AstraZeneca ha dicho que no tiene vacuna disponible hasta abril. Bueno, pero hay una... Pero se irán administrando la que vaya llegando. Que según AstraZeneca su vacuna está disponible a partir de abril. O sea, en marzo no la tiene para estos países. Bueno, pues de todas maneras el cronograma que presentó el... ¿Cómo se llama el amigo tuyo? El paralegal del palacio ¿Cómo se llama? Antoliano. ¿Cómo es paralegal? No, no, déjame ir. No, no, déjame ir. Oye, pero no, ¿cómo es paralegal? ¿Cómo que? Oye, para alegarle mi hijo... Ay, pero... Pero ven acá. Pensé muy santo. No, no, está bien. Sigue para adelante. Sigue. Pensé muy santo. Concluye tu asunto. Debería hacer un trabajo más concreto. Miren, entonces, la fuerza del pueblo le ha planteado al presidente Abinader que debe emplear un 1% para impulsar la inversión de infraestructura y esperar que se restablezca el 10% del privado para que esa combinación que yo hablaba en el principio tenga resultados positivos porque definitivamente aunque valoramos positivo la gestión hay aspectos de la gestión que deben ser corregidos y que lamentablemente no le han ayudado en nada. ¿Cómo son esos puntos de inclusión de la facción del PPA? Sí, lo que mencionaba hace un momento. Del PPA. Mira, mira, este... Digo, perdón, Hipólito Mejía. También se me fue ahí. Mira, yo pienso que en términos generales el gobierno ha tenido más luces que sombra. Lógico, es un gobierno nuevo. Dice un refrán muy popular que es que la gente va a re bien y eso la gente... Y además la gente siempre tiene expectativas con los gobiernos y a veces como que le deja pasar algunas cosas en los primeros meses, ¿no? Eso es normal. Todavía dentro del tiempo. Exactamente. Eso es normal. Ahora bien, hay un asunto, un invento que se llama posverdad. La posverdad es acomodar la realidad a tus intereses y eso lo hacen mucho los políticos. Por eso los políticos maquillan la verdad, maquillan la realidad o intentan hacerlo para poder acomodar los acontecimientos a su beneficio. El presidente de la república es un Chicago boy definitivamente para lo que me... Para lo que en los años... Es un joven. Sí, para lo que en los años 80 sabían lo que era un Chicago boy. Era un abogado o economista salido de la Universidad de Chicago y que hacía las veces de... ¿Cómo se llama? Cabildero. Pero tiene un nombre en inglés, Francis. Ayúdame con eso. ¿No? Nos llamaban los cabilderos los que siempre estaban abogando por algo o por alguien en el Congreso, en la Casa Blanca... Un lobista. Exacto, un lobista. Entonces, el presidente tiene ese feeling, tiene ese estilo, tiene esa forma. Un hombre con una visión a futuro bastante buena por su formación, por su condición de empresario, pero también utiliza mucho la posverdad. Como por ejemplo, cuando habló de Haití, dijo, hemos resuelto los problemas de años con Haití en apenas cinco meses. Él sabe perfectamente que eso no es verdad. Absolutamente. Y nadie que tenga dos dedos de frente puede pensar que años, decenas de años de problemas, cientos de años de problemas con Haití, no se van a resolver en cinco meses. sobre todo que desde Haití no hay la disponibilidad porque Haití no es un país. Haití es un grupo de gente. Eso es lo que es Haití, un grupo de gente. Que el presidente se le vence ahora su periodo en febrero y las elecciones van a ser como en septiembre. En mayo, en septiembre. Exactamente. Entonces, ahí indudablemente que no hay institucionalidad. Usted no puede resolver de país a país una situación con alguien que no tiene una estructura formada. Y con quien negociar tampoco. Exactamente. Solamente se le ha calificado de oportuno partiendo del nuevo ministro de Relaciones Exteriores que ya habíamos advertido el señor Álvarez. Era un pro-haitiano consumado y fulimundo como decía en paz descanse Huila García. Y sus compartes que están en Economía y Desarrollo como es Seara Hatton y el otro que está en el Instituto en el Instituto Nacional de Migración Lozano. Es decir, que son toda una estructura de ese grupo que operó por más de 20 años en el sistema de Naciones Unidas promoviendo y achacándole a Balaguer el no interés en solucionar porque ellos lo que querían era la fusión desde el principio. Ya se ve más claro y espero que mucha gente no se no se inovile fuera de la fuera de las cosas que se han dicho aquí llegó el guarudo sí, sí, señor fuera de las cosas que se han dicho aquí de lo que ha dicho Francia y de lo que ha dicho Yerian el presidente de la República tocó otros temas en aduana dice que un furgón debe salir en 24 horas para hacerlo más dinámico la reducción de la burocracia exactamente en educación dice el año escolar no estaba listo pero es ahora cuando se van a comprar los equipos pero ya la mayoría de maestros tienen computadoras lo que dijo Yerian sí lo está diciendo lo está aclarando y eso se puede confirmar quizás con la ADP ver que más o menos el porcentaje de maestros que ya tienen computadoras con relación al COVID dijo hemos tenido que cerrar por el aumento del contagio y la positividad y a partir de hoy comiencen a calcular 14 días a ver lo que va a pasar en Santiago la tasa de letalidad es de las menores que todos los países del mundo y América Latina se va a vacunar primero al sector salud eso se dijo aunque hay gente que quiere que vacunen primero a los diputados por si acaso la vacuna falla pero ustedes no han visto los memes no pero vacunen a los médicos no vamos a buscar a los diputados a ver pues si falla bien con relación a las ayudas sociales no se puede no se pudo continuar no se puede continuar todo hasta abril programas como eres primero 800 mil personas y lo piensa llevar a un millón van a recibir el doble 1680 pesos con relación con relación a Haití aquello que mencionó de la posverdad el intercambio de energía con Haití no entiendo a qué se debe porque tengo entendido que el sistema energético haitiano está casi colapsado claro obviamente porque lo está diciendo y le mando un mensaje a eso que está muy inquieto con la posición del presidente frente al tema haitiano porque lo siguen incitando a que él caiga en la trampa de decir eso que dijo lo único que le critico es esa parte bien con relación con relación a la parte orienta dice que se ha reducido a un 27% lo que atienden los hospitales parece que era más y la construcción de hospitales en Haití con esa finalidad de reducir cada vez más con relación a un tema que tú no has tocado Francis que te da de frente es con las Ede porque tú tienes un asuntito ahí dijo que prácticas de corrupción se llevaron al límite las estamos eficientizando haremos alianzas haremos alianzas públicas y privadas para que dejen de ser un botín político de los gobiernos con relación a la policía niveles de criminalidad no han aumentado en estos últimos meses claro la pandemia ha ayudado recuerde ese señor presidente que la policía anda en la calle anda en la calle que antes en tiempos normales no había ese patrullado y algo importante es que la gente no está en la calle pero también eso te indica a ti la única manera de prevenir el crimen es el patrullaje porque ahora con este patrullaje obligatorio por el asunto del toque de queda el delincuente no está en la calle la justicia está cambiando de modo operando ministerio público independiente fortalecer el poder judicial a través del consejo nacional de la magistratura el gobierno anterior no tenía control dice cámara de cuenta nunca hizo una auditoría la cámara de cuenta realmente la verdad que me da como mucha cosa pensar que un hijo de Hugo Álvarez Valencia se vea envuelto en esta vorágine porque su papá era un hombre acabado eso me dijo un caballero eso me dijo en un momento no era mi amigo el doctor marino vinicio yo lamento que este muchacho vincio castillo lo conoce muy bien igual que yo porque don Hugo Álvarez y yo tuvimos casos enfrentados don Hugo trabajó muchos años para compañías de seguro y yo durante mucho tiempo me dediqué él es muy parecido a ese señor sí sí durante mucho tiempo me dediqué a pedir esa limosna de los casos de 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 dos cuarenta y uno como le llamamos porque oiga eso hay que hay que tener un corazón bien puerto para asumir paralelamente a propósito de que el gobierno recuerda que yo le decía ayer que el presidente déjame concluir el tema y tú y tú a justicia y a corrupción bien el gobierno anterior no tenía control la cámara de cuentas vamos a tener un país más institucional desde la creación de la república así que adelante paralelamente con eso yo decía ayer que el presidente iba a apelar a la justicia independiente es un discurso muy repetitivo creo que ya tiene que irlo cambiando y a la corrupción porque ese ha sido su buque insignia pero paralelamente con eso a Alicia Ortega ayer le tiró un informe donde muestra una nómina abultada oye esto Fran abultada en la comisión presidencial de apoyo al desarrollo provincial gente cobrando cincuenta mil pesos sin trabajar y que ni siquiera saben cuál es su función lo llamaban y cuál es su función yo no sé y usted cobró si yo cobré cuarenta y cinco mil y cincuenta mil y cuál es su función yo no sé y cuál es su grado académico ah no yo soy bachiller debe cuidarse de eso o sea ponme acá Fran deben cuidarse de eso el presidente que tiene que correr sí qué qué